El día de hoy vamos a ver todos los episodios de Skibed y Toilet Y sí, trata sobre cabezas que salen de baños y quieren dominar el mundo entero Es una serie muy rara, pero divertida El primer episodio tiene 42 millones de visitas ¿Por qué caras que salen de los inodoros? Esto es como si fuera Australia, pero en lugar de salirte arañas gigantes o serpientes del baño te salen cabezas ¿Es esto nada más? ¿Y por qué hay un cuadro de una minita aquí de este lado? Veamos el segundo episodio Sigue habiendo el mismo cuadro de una señorita Y ahora son tres virgitorios, creo que así se les llama Donde haces pipí, donde los hombres hacen pipí ¿Qué? ¿Se fumó la persona que hizo estos videos? No voy a preguntar por la persona que hizo el video Voy a preguntar ¿Por qué tiene 1.6 millones de likes? ¿Por qué tantas personas le dan like? ¿Y por qué yo también me voy a sumar a esto? Lo mínimo que yo espero es que pues vaya viendo historia, ¿no? Porque ahora ya no estamos en un baño Ahora estamos en una ciudad Es como el ejército de Skibidis va a dominar el mundo Pero ¿cómo? Los Skibidis llegaron a la ciudad Mira, ahora estamos en un restaurante Y en lugar de sillas Utilizan baños ¡Ay no! Imagínate que salgan las caras de ahí Y te huelan el poto Es Ohio Literalmente esto es Ohio ¿What? O sea, tienen como rangos, ¿no? Yo me voy a ir inventando mi propia historia Aunque no tenga sentido Existen dos tipos de Skibidis Bueno, tres Está el Skibidi normal del baño chiquito Está el Skibidi de los inodoros Donde haces pipí Y luego está este gigante Que es el comandante Skibidi Y ahora pasamos a una guerra ¿Y ahora por qué aparece la canción de Star Wars? ¿What? Están salt... Soltaron más mininodoros, ¿no? Los inodoros Los Skibidis Están dominando el planeta Están invadiendo, ¿sabes? Son como aliens Y pum, te atacan Y ahí se acabó Necesitamos respuestas Muchas respuestas Uy, este baño sí se ve bien tóxico, ¿eh? Aquí Tú te vas Sientas tus queridas nalguitas Y te da 30 enfermedades venerias Y te da 30 enfermedades venerias ¡Oh, mira! Hasta que a alguien se le ocurre jalarle ¿Qué es lo que pasa cuando le jalas a la cadena? Aparece otro Te atacan Aparecen como 20 Aparece el Skibidi gigante ¿What? Ni me había dado cuenta ¿Qué hacen estos dos tipos bailando? ¿Y por qué el papel de baño Está aquí arriba? O sea, no llegas Si estás sentado aquí Haciendo, pues, tus necesidades Vaya, haciendo la poposilla No vas a llegar al papel Tendrás que pararte ¿Hombre es cámara? Ya, ya a este punto Yo creo que el creador está diciendo No, sí Que la gente se invente una historia Y yo hago aquí mis cosas raras Los humanos ya no existen Se extinguieron Pero Ahora existen los humanos cámara Y se libró la gran guerra De las cámaras Contra los baños Ahí dejo mi teoría Tiene sentido Por el momento, ¿no? ¿Una estatua de oro De baño? ¡Oh! Sí, mira Están vandalizando Sí, 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 sí Mira, mira, mira Los Skibidis Los bañitos estos Mataron a los humanos Y luego Dominaron el planeta Pero Luego Llegó la rebelión De los hombres cámara Sí, mira, mira, mira Porque ¿Ustedes han visto algún humano aquí? Porque yo no Y ahora llega la poli Porque pues está grafiteando Entonces es ilegal No, es el Papa Skibidi Le tienes que rezar Tres veces al día O si no Tus cacas Nunca van a salir Uy Las cámaras Las cámaras Mira, 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 mira Sí, tienen como una pelea Porque el que graba No hace nada El que graba Lo están ignorando Y nos dice De que like No sé por qué estoy viendo esto Y por qué estoy tan metido En el lore Pero es que Sí está interesante Qué venene Y se dan cuenta Ningún video baja de Un millón de likes Todos son re famosos Sí, hay algunos videos Ay, los dientes Hay algunos videos Que creo que están más hechos Como para que No tengan sentido Y confundirte Como por ejemplo este De este Pues no puedes sacar Nada del lore Simplemente eran Tres baños gigantes Y ya que te atacan Mira, ahí están peleando Oh, lo agarró Sí, mira La forma de matarlos Por lo que veo Es jalándoles Les jalas Y ya no son humanos Son un simple excusado Esa era Esa era una cámara gigante Un hombre cámara No, no, no Tiran rayos Láseres No Adiós Tenemos Personajes gigantes Y encima El boss final Este tira rayos Láseres What? Esto ya ni siquiera Es un hombre Es un alien cámara No Dispara con el pilín No Hay gente Hay gente arriba Hay gente arriba Que le está intentando jalar Y se fue Lo lograron Esto de aquí Ya es como la Superguerra ¿No? Porque ya los dos sacaron Su mayor armamento Gente marchando Contra los baños Lo peor es que la cancioncita Empieza a ser como que Un poco adictiva Este es nuevo Este es nuevo ¿Qué es esto? Esto es un baño de prisión Ok, acaba de entrar un nuevo personaje al lore Lo vamos a llamar Jaimito Está bailando el Justicia Naranja Oh Hay baños De colores También Pero lo raro es que él es el único De color Hola Nos acaban de explotar a todos No No lo tiró Entonces ahora los hombres cámara Tienden trampas Y utilizan C4 Era un impostor Se dieron cuenta Van a engañar a los esquividis Era un excusado con cámara Pero no se han dado cuenta ¿O sí? Sí, se dieron cuenta Ah, era un excusado bomba ¿Qué? Aquí están reunidos todos Absolutamente todos Los final bosses Explotar Bomba Bomba nuclear Bomba nuclear Que les caiga del cielo Toma Estaban Uy, sobrevivió Estaban como que Tienen una reunión Pero el jefe El jefe más grande Sobrevivió Todos sobrevivieron No, cagaste La estatua ¿Se acuerdan de la estatua? Esta antes la vandalizaron Cuando mostraron a las cámaras Y ahora sí está todo roto Un baño militar Te vas a llamar Eh Un hombre con M Mariano Mariano el baño Toma Era una pata gigante Hay Hay un hombre cámara enorme Toma Ok Está muy raro Todo Siguen como en guerra Pero ningún bando gana Este empezó diferente Las cámaras comiendo Y ahora el gigante Ha de estar como matando Toma Toma Mira Creo que esta cámara Uy Está cargando un rayo En el pecho Como Iron Man Yo creo que esta cámara Debe haber sido algún experimento Que ya lograron hacer Y con esto Ya tienen mucha ventaja Por encima de los esquividis Lo quemó Lo pulverizó Aplausos Ahora Que harán los esquividis Para evitar esa cosa gigante Uy Se viene Creo que se viene Pelea final El coso gigante cámara Contra el excusado gigante Si Si Voten A cual le van A las cámaras A los esquividis Nah Mira Yo soy team cámaras Ahí está El de No El de la prisión No La cámara No No Va a ser una retirada táctica No era tan poderoso Como pensaban Como para derrotarlos Creo que Lo van a interrogar Estos Ni han de saber hablar ¿Para qué los vas a interrogar? Lo único que saben decir es Esquividibop Esquividibop Esquividibep Oh Que si conoce al jefe Si conoce al baño Ese gigantote Eh Yo creo que Lo tomaré como un sí Eso es nuevo Ese sonido era nuevo Ese será un sonido Como para invocar Al final boss Debería La verdad es que A veces me cuestiono Debería de seguir viendo esto Pero si ya empezamos a verlo Lo vamos a terminar Yo le voy A las cámaras Las cámaras Tienen que ganar esta guerra No pueden perder Contra unos míseros Escusados Uy No se ha dado cuenta Que le están jalando Oh Le dieron Le dieron Creo que ganamos la guerra Las cámaras ganan No Casi ¿Qué? Un Skibidi De 1, 2, 3, 4 5 cabezas Uy Le pegaste Tu peor error Están Están arreglando Están arreglando Al grandote De la pelea que tuvo Llegaron Ay ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? Oh Ya vi por qué Porque está chetado Ahora dispara de los dedos ¡Pum! Está más chetada Las cámaras Quieren venganza El robot Tiene su versión 2.0 Más poderosa Ala Se comen a los humanos Golpean las cámaras Toma 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 Ok El Estas son otras cámaras Estos son diferentes Otro No No Otro equipo Son bocinas Ok Tenemos cámaras Escusados Y bocinas ¿Qué sigue? Micronas Son unos parlantes Pero se ve que son buenos Ok Parlantes Y cámaras Se aliaron Contra los esquividis Mira, mira Los dominan Literal son buenísimos Ahora manejan en excusados Audífonos Audífonos Para que no te afecte La canción que cantan Sí Mira, mira, mira Toma Baile, baile Voy entendiendo Voy entendiendo Los parlantes Son más poderosos Mira, mira Están perdiendo Toma Empujao Toma Toma Facilitos Ruleaditos 360 Oh, no Pero es que Los parlantes ¿De dónde llegaron? ¿Y por qué nos quieren ayudar? Voy a desconfiar Un poco de ellos No 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 El ultra mega parlante Toma Está chetado Está chetado Va a haber una Ok, ok Quiero que se den cuenta Que va a haber una Ultra mega pelea De El inodoro gigante La cámara gigante Y ahora Este parlante Lo malo Es que cada vez Ya quedan Menos episodios No Yo creo Que como ahora Están perdiendo Los esquividis Se refugiaron Y encontraron Su refugio Uy Cagaron Like Sí, mira Ahorita los esquividis No saben qué hacer Porque están perdiendo Totalmente la guerra Se los están Papeando Termonuclearmente Esto es como una fábrica ¿No? De esquividis Y de nuevo Tenemos otro Otro esquividi Que se ve como Algún jefe O algo así Ay, lo encontraron Uy Toma Papeado Ay, se lo va a papear No hay manera En que puedan Remontar esto O sea, es que ya Lo tienen perdido Sí, mira Ahora Las calles Antes estaban Llenas de inodoro Pero ahora Solo hay parlantes Y cámaras Caminando por ahí La vida Es más feliz ahora Uy Uno bugeado ¡Hala! Que remontan Que remontan Que ganan Los esquividis Ahora Toma Toma Que ganan Que ganan Que ganan Que ganan No ¿Cómo esta guerra Se puede complicar tanto? Nos quedan solamente Tres episodios Vamos al 30 Remontan 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 Mientras parecía Que ellos estaban Débiles Ellos estaban Experimentando En hacer Más excusados Poderosos ¿Qué? ¿Qué? ¿Uno chiquito? No Aprendieron A controlarlos ¿Qué? No ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que sí lo logran Penúltimo episodio Este es malo Sí, este es malo ¿Cómo sabes Si es alguien Que está Siendo controlado? Le tira como rayos De la parte de atrás Uy Más malos Episodio 32 Y último Que hay hasta el momento ¿Qué es esto? ¿Otro baño militar? ¿Dónde está? El parlante gigante Cuando más lo necesitamos Oh Lo acabo de invocar No 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 Van a matar al parlante ¿Verdad? Sí ¿Sabes cuál será El peor final? ¿Qué? Dominen Al parlante gigante Que lo controlen No Los tienes atrás de ti Los tienes Ay no Aquí están los rayos No 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 Perdieron la guerra Se acabó Se acabó Se acabó Gente No Y no tenemos Más episodios De esto No Yo tengo que saber El desenlace Los esquibidis No pueden ganar Son malísimos Más episodios Más episodios Gracias.